Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 8 de agosto de 2012. Un abrazo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagrafica.com, nos escuchan por redes de radio del Grupo Dutris o nos ven a las 9 de la noche en Canal 25. Este miércoles pretendemos hacer una reflexión sobre dos temas centrales de relevancia en nuestro país, el estado de la economía, perspectiva de crecimiento y también de la estabilidad política como factor importante para estimular la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Por lo tanto, no podemos dejar de hablar del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sobre estos temas, pues, conversaremos con nuestro invitado especial de este día, es Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, bienvenido, un gusto. Buen día, William. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Roberto, que estamos de nuevo entonces después de una breve vacación, me decían, ustedes entonces se incorporaron a partir de ese día, ¿no? Sí. Bueno, bienvenido entonces, Roberto, y gracias por estar con nosotros. Decíamos en el tema de la economía, porque son dos grandes temas los que pensamos reflexionar, pero obviamente están indisolublemente vinculados, pensaría, y bueno, lo vamos a ver en el transcurso del análisis. Pero el tema de la economía, Roberto, algunas proyecciones están planteando la posibilidad de que el país no llegue siquiera al 1% respecto del Producto Interno Bruto. Cuando tenemos ocho meses de desarrollo de nuestro país y se tienen ya estadísticas del primer semestre, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, de hecho ya tenemos estadísticas del segundo trimestre. Acuérdate que esto siempre se basa en proyecciones y se basa también en datos provisionales, pero digamos ya a este segundo trimestre del año pues ya es más sólida la proyección. Ahora, si nos atenemos a las cifras oficiales, que creo que eso es importante, y si dentro de las cifras oficiales tomamos en cuenta la voz quizá del oficial más calificado e informado del gobierno, como es el presidente del Banco Central, que él ha puesto de alguna manera el techo y nos dice, mire, acá la economía va a lo sumo, lo dijo, crecer al 1%, bueno, eso ya es un parámetro, es un punto de referencia para los que hacen análisis económico, lo cual detrás de esa afirmación lo que nos está diciendo, mire, la economía anda muy mal y va a terminar muy mal este año porque ni siquiera llegar al 1%, ¿eso qué quiere decir? Que podemos estar incluso estancados con un crecimiento cero o incluso volver a cifras negativas como las tuvimos en años anteriores. Podría darse cifras negativas, creo, quizá si hubiera realmente un, digamos, un choque muy fuerte del exterior, pero acordemos que los choques exteriores siempre tardan un poquito en llegar, pero posiblemente ya con los datos más firmes de los dos trimestres podríamos ver que las proyecciones nos dicen que la economía andaría entre el cero y el uno por ciento, a menos que ocurriera algo, pues, imprevisto y que no está, digamos, bajo nuestro radar. Pero, solo para darte una idea, primero sería menos que el crecimiento de la población, con lo cual el país retrocedería, digamos, en términos per cápita. Y segundo, sería de la economía que seguiría creciendo menos en toda América Latina. Y tercero, sería una economía que si allá por el año 2000, digamos, que nuestra economía, con mucha suerte, andaba por el 3%, nos alegrábamos porque íbamos a llegar al 3%, al 4%, ahora, básicamente, hemos pasado a conformarnos y la economía crece al 2%. Pero ni siquiera esa alegría del 2%, digamos, entre comillas, esa alegría, estamos llegando. Entonces, sí es preocupante y si analizamos ya otros datos de la economía, todavía es más preocupante. Por ejemplo, pero cuando se pone ese rango de crecimiento de la economía del cero al uno por ciento, o sea, es un rango bastante amplio que se está dejando, o sea, que posiblemente, es decir, también está en la posibilidad de que no se crezca simplemente, o sea, que se... Sí, sí. Pero un cero por ciento, ¿qué es? ¿Es estancamiento? ¿Es retroceso? Sí, es un congelamiento de la economía, quiere decir que la economía, digamos, produjo, digamos, lo mismo, por decirte así, que el año pasado, pero con más gente, ¿no? Con más, es decir, por eso es que el ingreso per cápita se reduce, porque habrá más gente y menos ingresos. Esto es un retroceso, una reducción. O sea, ese crecimiento cero es una reducción en el ingreso per cápita y es una foto de un país congelado. Es un país, normalmente los países pues tienden a crecer aunque sea un poquito, ¿no? O sea, un crecimiento cero, como digo, es bastante preocupante. Es reproducir la misma situación mala, por cierto, del año pasado. O sea, si siquiera fuera un crecimiento cero, pero de una economía que el año pasado creció ponte al 5 o 6 por ciento de una economía robusta, pues yo te diría, miren, un crecimiento cero, pues bueno, no está mal reproducir lo que produjimos la vez pasada. ¿Esto tiene que ver con la acumulación que traemos ya? Bueno, casi desde el año 2000, exceptuando un corto periodo, creo que fue por ahí por el 2005, 2006, hasta 2007, pues la economía, como te decía, ha andado en los rangos del 2, primero del 3, después del 2 por ciento, lo cual es bastante bajo. Si esto lo traduce ya, por ejemplo, también en empleo, por decirte algo, es decir, hay más gente, por lo tanto, no crece la economía, hay más gente desempleada, hay más gente sin trabajo, hay más gente con menos ingresos, esto es lo que te quiere decir, un crecimiento cero. Debo hacer la primera pausa comercial, Roberto, cuando regresemos, ¿cuáles son los indicadores más graves que ustedes observan? ¿El IBAE es uno de ellos para medir esta situación en la que estamos o cuáles serían los otros? Sí, sobre todo IBAE, sí. Perfecto, vamos a una pausa, cuando regresemos hablamos del tema. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? Manejas nuevos triunfos, sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Rubio, director ejecutivo de Fundes. Estamos conversando sobre la evolución de la economía cuando prácticamente estamos en el octavo mes del año y hemos pasado ya prácticamente dos trimestres. Roberto, la inquietud es entonces sobre cuáles son los indicadores que están mostrando más esa ruta que llevamos en la evolución de la economía. Preguntaba sobre el IBAE, que puede ser otro tema de las exportaciones, pero vayamos por partes en el tema del IBAE, por ejemplo. El IBAE es un indicador quizás de los más importantes porque te mide, digamos, el crecimiento de la economía en términos físicos. Es un índice de volumen, de valor añadido. Es lo que se añade físicamente a la economía nacional y por eso es un indicador importante. Es decir, aleja las distorsiones que puedan haber monetarias y te toma el comportamiento físico de la economía y por lo tanto es uno de los indicadores más importantes. Es el más fiel, digamos, para tener la fotografía. Normalmente el IBAE condiciona bastante, digamos, lo que es la tasa de crecimiento. Es decir, el comportamiento del IBAE, el comportamiento de la tasa de crecimiento son, digamos, parecidos. Llevan un ritmo parecido. Pero lo que te está indicando, al tener poco crecimiento del IBAE, es decir, que la economía realmente está añadiendo pocos recursos, poca capacidad productiva, poco empleo a la economía nacional. Hay otros indicadores como la inversión que está asociada también a esto, es decir, el empleo. Esos indicadores que se tienen hasta, como digo, el segundo semestre, indicaría que tanto en términos de creación de empleo, en términos de creación de inversiones, de ampliaciones de capacidad productiva, de pedidos de inventarios, nos estaría diciendo, pues, que la economía, como digo, esta práctica, puede terminar el año bastante congelado. Ahora, está otra cosa que me parece todavía también más grave, porque puede repercutir en esta economía real, en esta economía, digamos, física de capacidades productivas, que es la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica que tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, déficit comerciales, que tiene que ver con déficit fiscal, que tiene que ver con inflación. Todo esto repercute en economía. Ahora, aquí el punto más delicado, y que no estamos poniéndole mucha atención, sobre todo debido a esta crisis institucional que estamos viviendo, es el tema fiscal, porque por primera vez, quizá, durante muchos años, quizá, por lo menos de los que yo recuerde, no habíamos tenido tan serios problemas de caja, tan serios problemas para enfrentar los gastos de funcionamiento del Estado salvadoreño, y eso es preocupante. ¿Cómo le dibujamos, perdón Roberto, cómo le dibujamos a nuestros televidentes y cibernautas, esto del tema de flujo de caja, es decir, para que lo entienda de una manera más gráfica? Bueno, miren, una economía es parecida a una economía familiar, y siempre es bueno tener estas comparaciones, es como que tú tengas, en tu presupuesto familiar, tienes tus gastos para, digamos, invertir en la educación de tus hijos, tienes gastos, digamos, para poder invertir en la mejora del vehículo, tienes gastos para poder, bueno, algunos, pues, no todos, pero tienes gastos para mejorar, como te digo, la casa, para, si se te arruina algo, para repararnos, alguna televisión, etc., y luego tienes los gastos que son corrientes, los gastos que, digamos, que permiten el funcionamiento básico de tu casa, que es el pago, pues, de la luz, de la energía, el pago del agua. Que son los vitales. Sí, que son cosas que te permiten a tu casa seguir funcionando, los gastos de gasolina, o los gastos del pasaje, del bus. Entonces, hay, digamos, como dos tipos de gastos. Uno, que son los gastos básicos, en los cuales se te puede paralizar algo, decir, ya, si tú no tienes para el pasaje y no tienes para la gasolina, pues, ya no te vas a transportar fácilmente. Si no tienes, para pagar la luz te la pueden cortar, y eso es grave. O para pagar los que tienen, digamos, empleados, pues, no les podrán pagar, que son salarios constantes. Entonces, los gastos del gobierno son parecidos. Es decir, tienes unos gastos para abrir carreteras, tienes algunos gastos, pues, para, digamos, hacer inversión, lo que se llama la inversión pública, para construir escuelas, para ampliar la plantilla de maestros y médicos, etc., del sistema público. Pero hay otros gastos que son prácticamente para mantener los salarios de los empleados. Los gastos anteriores que hacía referencia tienen que ver, de esto que me está hablando, de inversión. En un momento determinado, el gobierno puede prescindir y decir, bueno, no voy a invertir en la carretera, que es urgente, necesario, pero entonces dejo de invertir, pero tiene recursos para la planilla, para pagar los salarios. Eso es en parte lo que está pasando, y lo que ha pasado históricamente, de que cuando al gobierno le aprieta los gastos de funcionamiento, es decir, que no tiene mucho para los gastos de funcionamiento, entonces, en el presupuesto, la variable que se sacrifica, que se ajusta, es la inversión. Entonces, lo que yo tenía para invertir, entonces ya voy a invertir menos y voy a ocupar esto para pagar la planilla, para pagar los gastos corrientes. Y esa variable de ajuste o de sacrificio se ha ido empleando, no es de ahora, se ha ido empleando desde años atrás, pero es insuficiente. Tú tienes que ser frente a los gastos corrientes también con préstamos, porque de repente no tienes los ingresos que tú generas, lo que ganas allá en tu empleo o en tu empresa, no te da suficiente dinero como para, digamos, mantener los gastos de funcionamiento. Bueno, pero hasta hoy ha sido bastante, casi normal, que entonces para poder echar a andar la infraestructura, desarrollo de infraestructura, carreteras y demás proyectos de infraestructura, se recurre a préstamos internacionales. Ese es uno, exacto. Y eso ha sido como normal en el país. Mira, no, más bien, a ver, se supone, bueno, hay una regla de oro en la fiscal de que con tus ingresos corrientes tú deberías de pagar tus gastos corrientes, y los préstamos deberían de servir únicamente para invertir. Es decir, tú en tu casa, lo que te da tu dinero en tu empleo es para pagar los gastos corrientes. Sí, claro. Pero si tú quieres ampliar la casa, comprar un carro, tú prestas. Exacto. Bueno, eso es normal. Lo que pasa es que ahora se cayó desde hace unos años atrás en que prestas, pero para seguir funcionando. Entonces, eso se fue aumentando, fue una bola de nieve que fue creciendo y cada vez más los préstamos se fueron utilizando para pagar gastos corrientes. Entonces, ahora llega un momento que también tus préstamos se restringen, tus préstamos internos de emisión de títulos, de bonos, los préstamos ahora, tú sabes que el Fondo Monetario prácticamente le ha dicho al gobierno, bueno, vamos a ver esto en octubre, ¿no? Pero para mí está congelada la negociación. O sea, hay un stand-by para el stand-by, ¿no? Bueno, y eso tiene repercusiones sobre los bancos que han sido generosos en prestarle a este gobierno. Entonces, ya hay limitaciones para acceder a ese crédito. Entonces, para terminar, si se te cierra la palanca de los créditos, entonces hemos entrado a ese momento. Y eso es lo que podemos ver después, qué significa lo delicado de esta situación a la que estamos entrando, o a la que ya entramos, mejor. Exacto. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresá al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano. Alcalde. Roberto, decíamos entonces en el segmento pasado ha habido una tendencia a la utilización de préstamos para todo este tipo de infraestructura que no es lo más sano en una economía, valga la redundancia, en una economía saludable. O sea, no debería ocurrir, pero se ha hecho en los últimos años, en los decidenciales en el segmento pasado. Se ha hecho, se puede hacer ocasionalmente. El problema es que se ha hecho excesivamente. Y cada vez más la proporción de préstamos que ha ido para gasto corriente ha sido mayor. Hay préstamos que son dedicados, son préstamos que específicamente van para construir un hospital, para construir unas escuelas, etcétera, ¿no? o una carretera, ¿no? Pero hay una modalidad de préstamos que es lo que llaman los DPL, que son préstamos que van dirigidos a reforzar presupuesto. Y ahí, pues, reforzar presupuesto quiere decir, bueno, que el gobierno decide de alguna manera qué hace, dónde lo coloca. Y es donde ha ido colocando más a gasto corriente. Pero volviendo a la figura de la casa, es como que entonces, en lugar de que yo tenga mi salario y pueda apagar la luz y el agua, utiliza la tarjeta de crédito porque mi salario no me alcanzó. Sí, exacto. Mi salario no me alcanzó y empiezo entonces a utilizar esos créditos que yo debería haber tenido, ya sea para, en caso de un negocio, para mejorar mi negocio, para que me dé más ingresos. Entonces, resulta que los estoy utilizando para enfrentar los problemas, digamos, de la caja, de la casa, porque ya la caja de la casa no me alcanza para esos gastos corrientes. Entonces, ahí tienes dos posibilidades. O tratas de ver cómo mejoras tus ingresos y, ¿cómo se llama?, buscas otro empleo o tienes un doble empleo, trabajas de noche, lo que sea, o reduces y ajustas tus gastos a la realidad que estás viviendo. No te queda otra alternativa. Pero, como digo, la situación es tan delicada ahora que ya se están dando síntomas bastante fuertes de problemas de caja para pagar, para encontrar el dinero para pagar, porque nosotros tenemos dólares, no podemos producir colones. Y en un momento donde, como esto se te junta con el poco crecimiento, ¿esto qué quiere decir poco crecimiento? Que también, pues no hay aumento de salario, no hay aumento del empleo. Entonces, las presiones sociales son mayores. Sobre todo, tú lo ves en el sector público. En el sector público, la demanda de los maestros, del sector salud, eso va creciendo. Y en un momento en que el gobierno, pues no tiene muchos recursos para seguir manteniendo esa planilla. Y eso se vuelve bastante crítico. Ahora, al haber menos crecimiento, desde luego, entonces hay menos recursos para el fisco, es decir, menos recaudación fiscal. También, también, por eso. Es el otro problema, que más bien en esta situación de falta de crecimiento, no solo se te sube la demanda social y la presión social hacia el gobierno, en un momento en que el gobierno tiene menos ingresos, porque no ha recibido, digamos, los impuestos que provienen del crecimiento económico. Entonces, estamos en una situación bastante, por eso, delicada. Ahora, ¿qué es lo que está provocando esto? Ha sido un problema del entorno internacional, que es bastante crítico, tiene que ver más lo de acciones o decisiones que se puedan tomar localmente para poder crecer, para ser más audaces. Bien, es una combinación de factores externos e internos, de orden económico, político y de carácter estructural y coyuntural. De orden externo, definitivamente, es decir, desde, digamos, prácticamente 90, perdón, 2008, que hemos tenido una situación bastante inestable con las crisis, la del 2008 y ahora que es la que posiblemente vamos a vivir, ciertamente el entorno internacional ha afectado, pero también no puede ser la única explicación, como a veces hacen funcionarios de gobierno que dicen, mire, o el presidente quedó, mire, que nos tocó primero estar en una crisis económica. Sí, es cierto, pero si eso fuera cierto, también otros países de América Latina no estarían creciendo. Yo le escuché decir al presidente que es porque somos la economía más vulnerable frente a los Estados Unidos, pero mire, tampoco. Es decir, Guatemala, Honduras, incluso Nicaragua, tienen bastante dependencia. Los hondureños y los guatemaltecos, la remesa, por ejemplo, son las exportaciones de Estados Unidos bastante fuertes. Entonces, no es la única explicación. Entonces, tú tienes factores, como te digo, externos que sí ciertamente influyen. Desde hace varios años no estamos, y no, digo, en este gobierno, sino de antes, en periodos, digamos, de entorno internacional no muy fabulados. Pero también tú tienes, o tienen que ver con factores estructurales de la economía. Tenemos una estructura de costos muy alta, tenemos los tres excesos que tiene la economía, excesivo consumismo, un excesivo, digamos, consumo sobre el ahorro y sobre la inversión, inversión, y un excesivo, digamos, exposición a variables. Nuestra economía depende sobre todo de variables externas que son muy fluctuantes, como el precio de las exportaciones y la remesa. Pero también, y con este término, hay factores internos de decisión interna. Ha habido una mala conducción de la economía. Y hay, añade, factores también políticos, como la confrontación permanente del sector privado con el gobierno, la crisis institucionales, la incertidumbre política que produce, digamos, el frente con algunas declaraciones o con algunos pensamientos, un poco el pasado que todavía expresa. Todo eso, toda esa amalgama de variables, como te digo, externas, internas, estructurales, coyunturales, económicas, políticas, no dan como resultado esta situación de práctico estancamiento en que hemos caído. Ya, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, si nos explica el tema de dolarización. ¿Hay que entrar al análisis o a reflexionar sobre el tema de dolarización en este momento? ¿O no es el más oportuno que hay? La tentación a que se pueda comenzar a emitir billetes de Colón, porque tenemos, lo que hay en el país es bimonetarismo. Sí. O sea, pero no se ha practicado el bimonetarismo total. Entonces, hablemos un poco de eso. Regresamos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45 mil ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Roberto, ante esta situación, ¿cuáles pueden ser las alternativas para sordiar un poco la crisis? Digo, con lo que se tiene acumulado, el panorama no es tan fácil. Pero para cerrar 2012 en una condición distinta, ¿qué medidas emergentes se pueden adoptar? Porque bueno, en medio de esto siempre surge la inquietud de si el tema de dolarización de la economía es necesario conservar la dolarización de la economía, si se puede recurrir al tema del bimonetarismo y recurrir otra vez al Colón. Mira, los problemas son económicos definitivamente, pero curiosamente la salida es política. Salidas económicas en este momento pasan por entendimientos políticos. Hay algunas que quizás no necesariamente, tú puedes decir la dolarización, porque hay una ley del bimonetarismo, si no necesitas inventar otra, o el gobierno le ampara la ley para poder empezar a sacar los colones del Banco Central. Ahora, esto en una situación de bajo crecimiento, en una situación de incertidumbre que vivimos, o sea, si lo que menos queremos es incertidumbre, y añadir este factor en este momento, yo creo que sería bastante delicado. La tentación existe, la tentación de, si tú no tienes dólares para pagar, pues entonces voy a sacar los colones, ¿no? La tentación está presente, pero sería peor en este momento. Con ello no quiero decir que no se tenga que debatir el tema de la dolarización, porque la dolarización tiene sus ventajas y sus desventajas. Creo que se equivocan aquellos que la diosifican, que la endiosan y los que la demonizan, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. El problema que hemos tenido es que han ido apareciendo más las desventajas que las ventajas, ¿no? Y una desventaja es la dolarización pesa sobre el valor de las exportaciones. La dolarización, digamos, nos deja solamente con la política fiscal, ¿no? Como instrumento de política económica, y vemos que la política fiscal está frágil, es débil. Entonces, en este contexto, ¿no? Afloran mucho las desventajas. Pero sería un error en este momento arriesgarse a entrar en esos terrenos escabrosos. Más bien, cuando decía solución política, es porque hay cosas que se pueden hacer para inyectarle liquidez a la economía, para generar proyectos de inversión, y para eso requieres mucha confianza, para entenderte en cuál es la apuesta estratégica para la economía nacional. Y eso requiere un entendimiento del sector privado, del sector público, para lanzar una serie de leyes que tienen que ver con los asocios públicos privados, con las concesiones. Ese es un tema delicado. Políticamente tienes que tratarlo, por lo tanto, tienes que dar señales también de confianza. Todo eso pasa por entendimientos políticos. O sea, que antes de poder llegar a una decisión que tenga que ver con sacar el billete de Colón a circular otra vez, habría que pensar en estas opciones. Indudablemente. Es que aquí hay que dejar, como digo, un poco los orgullos, la prepotencia, la sordera, y buscar entendimientos en materia económica para sacar adelante el país. Reconocer que nos estamos equivocando. Eso es fundamental para resolver un problema. Reconocer, pero si tú escuchas a más de algún funcionario decir que aquí la economía va bien, que no pasa nada, y le susurran al presidente, diciendo al presidente, tranquilos, aquí no pasa nada. Y desde hace varios años, muchos, les venimos diciendo, mire, la cosa no va bien, la cosa no va bien. Entonces, ¿eso qué te indica? Que ha habido excesiva sordera y prepotencia para aceptar los errores. Hay que comenzar con un poco, como digo, una pequeña dosis de humildad sería necesaria en este momento para decir, mire, yo necesito entenderme y vamos en serio con un entendimiento que nos proyecte económicamente. Sería una señal positiva de confianza interna y externa. Roberto, pero en estas circunstancias lo que menos se está discutiendo es eso. Es decir, es que mire, sí, ahora... Bueno, incluso del tema de economía poco se ha hablado en los últimos días. Es que la crisis institucional que es importante y es fundamental porque yo creo que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa porque aquí está de por medio realmente y en juego la continuidad de nuestro proceso democrático. Y por eso es importante resolverla y resolverla bien. no con cualquier salida. Sí, le vamos a dedicar más tiempo de un ratito. Pero esta nube opaca realmente todos los otros problemas que ahí están. Mira, el tema de la tregua, el tema de la tregua está dando poca atención. Puede, digamos, caer esa tregua, se está aflojando esa tregua y la parte económica especialmente la parte fiscal no la estamos atendiendo adecuadamente porque casi todas nuestras energías están concentradas en esta crisis institucional que ojalá se encuentre una salida adecuada que eso, como tú dices, lo podremos hablar. Sí, de hecho, después de la pequeña pausa comercial hablamos de estos temas y bueno, la tregua fundamentalmente porque hemos visto ahora, el día de ayer y ahora también declaraciones de Monseñor Gregorio Rosa Chávez de la parroquia San Francisco que ha recibido amenazas. Este día no ha habido clases en esa parroquia por amenazas concretas del grupo de pandillas. Entonces, bueno, ¿en qué escenario estamos? Vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. 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 Tu periódico es dinero porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Roberto, entonces, ¿cómo está el tema de cómo se observa este tema de la violencia en el país, el tema de la tregua de pandillas? Decíamos lo que está ocurriendo recientemente con la denuncia que ha hecho Monseñor Gregorio Rosa Chávez de las amenazas hacia la escuela de la parroquia donde él trabaja. Parece que es un acuerdo entre pandillas que es bastante frágil. ¿Qué puede pasar si esto no responde realmente a una política de gobierno? Es decir, no estoy diciendo que sea el gobierno que asuma un acuerdo entre pandillas de esta naturaleza, sino de que sea lo que estamos experimentando en función del número de víctimas que ha disminuido sea en función de las acciones que está desarrollando seguridad pública el gobierno. Estamos en una situación donde las tres grandes esferas de una sociedad la económica la política y la social están en situación crítica porque ya vimos a nivel económico como tenemos el problema agudo tenemos una crisis política seria y tenemos una situación crítica a nivel social una situación crítica que de repente se vio una posibilidad y así lo vimos varios como una oportunidad de empezar a enfrentar de otra manera y con otros enfoques el tema de la violencia de las pandillas especialmente y los grados de violencia en este país y se dio esta tregua en la cual a la manera de ver de muchos de nosotros independientemente que les creyéramos o no a las pandillas independientemente de que no hubo mucha claridad de que fue lo que pasó ahí y cuál fue el rol del gobierno en esto y que de hecho se dieron declaraciones muy confusas independientemente de esto ahí vemos una oportunidad para que la sociedad responda a un planteamiento que hacen las pandillas no a las pandillas en sí sino a su planteamiento y es miren si hay un escenario de reinserción social pues nosotros queremos entrar si nos ofrecen la alternativa de seguirnos matando entre nosotros o matar dentro de la sociedad y una reinserción decente pues entonces preferimos esta reinserción lo que estamos viendo ahora es que por falta de una respuesta más contundente tanto del gobierno como de la sociedad a esto la la tregua se está fragilizando porque también se requieren señales del otro lado las pandillas han dado señales de que no se matan entre ellos lo de las escuelas lo de los tiendas los buses y reclutamientos claro las situaciones es otra cosa no todas las pandillas indudablemente han acatado acuérdate que tampoco solo la la trece y la dieciocho tienen todo el control pero bueno teníamos un escenario todavía creo yo de salida a esta problemática a largo plazo pero creo que ya estamos viendo síntomas de que sobre todo digamos los pandilleros de las mismas trece o dieciocho pueden decir afuera de las cárceles mire la realidad nuestra es estarnos en esta no en lo que hemos venido haciendo y por qué vamos a cambiar si no tenemos nada digamos como señal de que digamos nuestra situación puede cambiar entonces mejor vamos a seguir en eso entonces han aparecido ya hasta esto de la muerte de algunos soldados o un soldado una cosa que no se veía desde algún buen tiempo aquí es donde digo se nos puede digamos revolver al ebrestar esta situación social crítica que estaba más o menos con posibilidad de algún tipo de solución de largo plazo hay una frase que se utiliza siempre cuando hay circunstancias como esta tormentas perfectas pero lo que está entrando al país sí en realidad podría ser una tormenta perfecta en todos los sentidos sí creo que esa expresión digamos nos va aproximando a la realidad porque tienes este triángulo digamos crítico de crisis más que de crisis de situación crítica en lo económico en lo político se te juntan las tres cosas y esto se te puede juntar con una situación crítica a nivel internacional que todavía no ha aflorado todo lo que puede aflorar no podemos pedir peor ya estamos en una situación bastante lamentable y por eso en este momento mira cuando hay desgracias en muchísimos países una de las primeras reacciones que se hacen las sociedades y los estados es ver cómo salen juntos más de lo porque la crisis se lo lleva prácticamente a todo obviamente habrá ganadores en esa crisis pero se lo lleva la mayoría entonces creo que en este momento una situación de estallido de crisis pues no le conviene ni al gobierno ni a la oposición ni al frente ni a la población en general por lo tanto tenemos que sacrificar nuestra prepotencia y nuestro orgullo y nuestra sordera para ver de qué manera enfrentamos juntos esta tormenta perfecta porque aquí en el barco como yo nos hundimos todos en una tormenta perfecta y si el capitán anda por un lado su tripulación por otro los pasajeros por otro mira lo más seguro es que el barco no va a llegar rápidamente a ningún rumbo ya no se diga va a llegar porque no hemos abordado Roberto el tema que tiene que ver con las implicaciones de bueno cómo está afectando el cambio climático al mundo Estados Unidos ha pasado por una sequía compleja el caso del precio del maíz se ha disparado maíz amarillo en el caso de El Salvador tenemos una sequía también que al margen de que pueda llover esta semana gracias a la tormenta tropical Ernesto ya hay una situación crítica con el maíz en la zona oriental hablemos de eso vamos a una pequeña pausa y hablamos más del tema el inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica El Economista Regional una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros El Economista el modelo regional de información económica Estimulamos tus sentidos para que leas veas escuches e interactúes con la verdad LPG Multimedia Roberto nos quedamos en el tema de las implicaciones que también tiene con el tema de alimentos por ejemplo la sequía en Estados Unidos la escasez o el alto precio que pueda tomar el maíz amarillo que en el país se utiliza fundamentalmente para el consumo de los animales del ganado pero bueno un poco también para el consumo humano pero también tenemos la coincidencia de una sequía en la zona oriental en este país o sea que al margen de que pueda continuar la lluvia en estos días ya hay consecuencias para el cultivo Mire, la variable imprevistos tiene que ser ahora mucho más importante que en otros tiempos porque ya el país se encuentra en una zona bastante vulnerable de hecho está considerada una de las zonas de mayor riesgo para los desastres naturales y ahora con el cambio climático la situación se vuelve todavía mucho más digamos recurrente acuérdate que tuvimos ya problemas de alza de precios de alimentos en los finales del 2008 y ahora volvemos posiblemente a tener otra situación vamos a ver cómo se enfrenta todavía no está decantado que pueda haber un proceso inflacionario en los alimentos pero sí digamos se están creando condiciones para que pueda haber una presión para el alza de los productos alimenticios por digamos los problemas que han tenido las cosechas de maíz y de trigo en los Estados Unidos y en Europa y los problemas internos de la sequía que entiendo que hay un porcentaje bastante amplio de la cosecha de maíz que ya se perdió y esto podría darnos todavía complicarnos más el escenario porque se supone que una de las ventajas entre comillas de un poco crecimiento es que al menos los precios bajan porque no hay mucha gente que compra pero se puede dar este fenómeno temido de la estanflación es decir estancamiento no crecimiento de la economía con aumento de precios sobre todo porque los alimentos tienen un peso muy grande dentro de la canasta básica con la canasta digamos con la que se mide digamos los niveles de inflación es decir perdón con esto de la estanflación para radiografiarlo también estamos hablando de que la amenaza de que no hay crecimiento de la economía no hay generación de empleo no hay aumento de salarios pero se incrementa el precio de los productos de todos los precios de los alimentos digamos y tiene sus ventajas porque puede bajar el precio del petróleo pero de hecho no lo estamos viendo que baje el petróleo también se mueve mucho con factores especulativos y los malos cálculos que creo que se hacen acá internos también entonces estamos viviendo un momento de presiones inflacionarias que nos puede dar ese escenario temido de estancamiento con inflación esta inflación que si tú tienes inflación pero la economía va creciendo hay más empleo hay más incremento de salarios pues vas por lo menos a la par pero aquí se nos puede añadir un elemento más de crisis bien como nos quedan unos cuantos minutos todavía la parte de institucionalidad en la discusión de la reunión que están sosteniendo los partidos políticos en casa presidencial octava reunión el día de ayer sin acuerdos qué señal nos está dando esto Roberto de que el problema es bastante profundo y bastante complejo porque yo diría que se están conformando dos posiciones una posición que es la que realmente está haciendo ruido la que está digamos dificultando un arreglo y es la posición de tratar de desarticular la sala de lo constitucional eso quiere decir que tiene como telón de fondo la intención de tener control de de la Corte Suprema de Justicia para el FMLN y para otros partidos pero sobre todo para el FMLN en su proyecto en su mentalidad en su concepción digamos que tiene digamos del que hacer digamos de la de la sociedad tener el control de la Corte Suprema de Justicia es fundamental a ellos les incomoda la independencia de la justicia ¿no? del sistema judicial por lo tanto están defendiendo a capa y espada como gato panza arriba digamos el tener el control de la no perder digamos el control de la Corte y especialmente de la sala en lo constitucional porque a partir del control de la sala en lo constitucional ya vimos el ejemplo de Nicaragua con Ortega es como puedes tú incluso no estar en el gobierno y tener poder y control sobre el país ¿no? y por otro lado la posición que creo que y habría que felicitar quiero yo a Arena por mantener una posición de decir mire nosotros no entramos en el juego de desarticular la sala podemos discutir lo de magistrados y ver quién tiene más o menos calidad pero la elección del 2009 no se cuestiona porque eso ya está digamos establecido yo creo que eso es la dificultad que hay porque no tener control imagínate lo que significa de la sala de lo constitucional o del fiscal para los proyectos autoritarios para los niveles para las acciones de corrupción es algo que les da ñañaras no les da desincomoda a algunos de los dirigentes de estos partidos y esto es lo que viene nuevamente porque esto es lo que te añade es otro elemento más de incertidumbre que es como digo lo que menos necesitamos de incertidumbre y de desconfianza es decir el partido de gobierno mandando estas señales como quieres tú que los inversionistas que tienen ahora más posibilidad de invertir afuera con vecinos que están creciendo van a querer invertir acá cuando se les presenta esta inestabilidad entonces no nos quejemos que inviertan fuera si realmente aquí no estamos ofreciendo las condiciones adecuadas y otros países si lo están haciendo como Costa Rica o Panamá o incluso Guatemala con todos sus problemas institucionales Honduras ya no se diga entonces esto lo que viene pues es asumarse al panorama crítico que estamos viviendo y que le añade toda esta incertidumbre política a nuestro proceso democrático ahora será que no están midiendo las consecuencias digo porque en la medida que esto se prolonga también no creo yo que Estados Unidos para ser concreto que de alguna manera se ha puesto en Estados Unidos en el Senado en el Congreso la advertencia sobre la posibilidad de que se suspenda el FOMILENIO 2 será que no están midiendo que que entre más se prolonga esto puede haber la concreción de esa amenaza que hoy por hoy ha sido más un comentario algunos senadores expresando preocupación y advertencias de que se puede suspender esos fondos del milenio pero no será que no están midiendo en casa presencial en esas reuniones de las consecuencias de sus actos no lo sé yo creo que algo algo deberían de porque no basta tener un poco dedo de frente para ver las consecuencias que esto está teniendo ya sobre como ha dicho la economía incluso sobre otros temas importantes que requieren atención como la trégua de las pandillas yo creo que el tiempo está jugando en contra del gobierno sobre todo creo que el gobierno al haber acompañado digamos también a a este grupo de por lo menos el tío la presidencia al haber acompañado inicialmente a este grupo de partidos y sus planteamientos al haber dicho que van a aceptar las resoluciones de la corte centroamericana de justicia al estar también digamos interesado en la desarticulación de la sala de lo constitucional lo metió realmente en un problema ahora expresa del frente porque el que le puede dar solución a esto no es tanto el gobierno es el frente o es arena son los dos que le pueden dar solución a esto entonces el gobierno realmente está bastante atrapado en esta coyuntura porque se metió siendo parte interesada en este conflicto y contribuyó de alguna manera a la generación de esta crisis y ahora está tratando de ver cómo se sale de ella porque ya vio las consecuencias porque es sensible frente digamos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos donde muchos senadores muchos políticos se sienten como yo diría afectados de que su país modelo cuarto país en el mundo que escogen para el asocio por el crecimiento pues digamos está portándose mal por decir así y no está respondiendo como se creía que tenía que responder pero la reacción de Estados Unidos ha sido muy fuerte yo creo que indudablemente es más sensible el gobierno que el frente el frente le preocupará a algunos dirigentes el tema de la visa pero el gobierno es más sensible al frente también creo que juega el tiempo en su contra porque tiene una opinión pública bastante desfavorable y creo que eso también les está digamos afectando sus posibilidades pero si le va mal a este gobierno le puede tener consecuencias para el FMLN en 2014 porque es el partido oficial y yo creo que el que tiene un poco el tiempo a su favor es Arena y sobre todo como digo a mi me pareció correcta su posición que sacó públicamente porque lo compromete a decir mire señores esto de la sala de lo constitucional eso no es negociado estamos en todo caso negociando digamos sobre una base de idoneidad los magistrados del 2012 bueno perfecto se nos agotó el tiempo gracias Roberto por estar con nosotros muy gentil bueno terminamos entonces la entrevista en línea mañana intentaremos tratar de tener en nuestros estudios el tema de la sequía en el oriente del país el tema del cambio climático nos vemos mañana ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.